día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Esta mañana en el tema del día, Rafael Lito Montalvo, Don Lito Pirulito, así se llama en YouTube y en Facebook, es escritor, analista, columnista, costumbrista, humorista, liceísta. También. También, y tenía rato de no verlo, y yo estoy muy contento de que hayamos coincidido esta mañana. Don Lito, qué gusto tenerlo aquí en La Tribu. Buenos días. Muchas gracias, Pencho. La verdad que con estos volados me recuerdo cuando estaba en la cabina del avión, decía, torre, torre, aquí Yankee Sierra, Papa 2, para pedir pista pidiendo autorización para despegar. Así con los audífonos. Ah, es que, bueno, no dije que también es piloto. Cuando uno, cuando uno vuela, usa los audífonos. Especialmente los helicópteros por el ruido. Don Lito Montalvo, bueno, piloto agrícola también, ya nos va a contar, pero lo recuerda mucho de nuestra generación, de nuestra audiencia, por las columnas que escribí en el diario de hoy, llena de humor. Sí, fíjate que eran humorísticas las columnas. Picante. Picante también. No, mira, en el tiempo que yo escribí, nunca, nunca escribí una mala palabra. Es que no necesita, ¿sabes qué? Los que usan las malas palabras es porque son cortos de lenguaje y se apoya en una palabra fea. Cuando hay mil palabras para decir lo mismo. No es necesario ser vulgar para poder decir eso. Para caer en gracia. Para caer en gracia. Fíjate que los chistes creen que si no llevan malas palabras no son graciosos. Mentira. Mentira. Eso hacía vos, Chino, ¿no coincidiste con Don Lito Montalvo en el día de hoy? No coincidimos en el día de hoy. Cuando yo llegué. Ya me habían echado. ¿En qué año te echaron? Pues la verdad que ahí por el 96, 98. Ah, sí. Vos viniste en el día de hoy. No me echaron, me empezaron a hacer el vacío. Ah, por lo que escribía. Básicamente porque no estaba en la línea. Como ahí, si no se llega a la línea, no. Como en todos los medios que hay en este país. Pero usted siguió líneas. ¿Ah? Usted siguió líneas, Don Lito, porque además. Por supuesto, si yo creía que la línea que tenía el día yo era la correcta. No, pero es que mire, pero además, no lo dije, pero es que Don Lito fue diputado en la asamblea. También. En el Parlacen. En el Parlacen. Ahí fueron. Ahí no hizo nada. Ahí. Ahí no hizo nada. En el Parlacen. Estaba de vacación. Ahí también me echaron. Del Parlacen. Sí, porque yo llegaba, firmaba y me iba. Y me decían, ¿y por qué no te quedas? ¿Y qué me voy a quedar haciendo? Si esto no sirve para nada. ¿Y por qué se postuló como candidato a...? No me postulé. ¿Sigió línea? Tampoco. ¿Y cómo, Don Lito? ¿Cómo fue? ¿Quieres saber la historia? Por favor. Davuizón era el primer diputado para el asamble. Y la Gloria Salguero, Alvarenga Valdivieso, que eran presidentes de la asamblea, querían ser ellos los suplentes de Davuizón porque sabían de que Davuizón no iba a ir. ¿Y el suplente? El suplente iba a ser el propietario, en otras palabras. Y entonces Davuizón se molestó y dijo, no vuelven a decir nada más, no se habla más del suplente de Davuizón. Bueno, y la Gloria dice escribir, me dice, vamos a escribir, vos vas a ser mi suplente. ¿Davuizón? Sí. Yo fue suplente de Davuizón sin pedirlo. Y todos andaban buscándose. Ah, pues todos andaban detrás de la chambesa. A mí no me interesaba. ¿Y el diputado suplente cobra si va? Si va, sí. Si no, no. Pero Davuizón no iba. No, es que diablo, me ando bien. Nunca fue. Nunca fue. Yo creo que solo fue la inauguración una vez. Y ahí nunca volví a ir. Pero él lo ocupaba por el fuero. Ah. Acordate que si no hubiera tenido el fuero que tenía, lo hubieran metido preso. Y un montón de veces lo andaban taloneando, pero por eso. Y como tenía buena parte de la asamblea de su lado, ¿cómo le quitaban el fuero? Le quitaban mayoría, pues y nunca la tuvieron. Pero entonces, ¿pero por qué lo echaron? O sea, llegó de suplente. Cuando murió Davuizón, fui propietario, pero en ese momento yo era presidente del Banco de Tierra. Ah, también fue presidente del Banco de Tierra. Que ya no existe el Banco de Tierra. Se lo acabaron de frente y arena, se pusieron de acuerdo, y hicieron así, vaya nadie debe nada, y aquí. ¿Y usted? ¿Y usted? No, y a mí me había quitado Calderón solo antes. Bueno, pero. Es una, es una historia de despidos. Sí, es una historia de despidos. De uno tras otro. Uno tras otro, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué? Por ser, ¿por ser cómo? ¿Ah? Porque no quería decir que hacía todos los que decían, no, ¿y por qué? Pues no, no es así. Calderón Sol, no, no es así. Y como yo anduve con Calderón Sol, bueno, y cuando estábamos sin, cuando estábamos con gente, pues sí, mire, presidente. Sí. Él solo y yo, ¿verdad? Sí. ¿Me da cuenta de qué? ¿No se hacía? Así, con ganas para nada. Sí, pero si usted no estaba de acuerdo, entonces mejor, mejor lo quitaba o usted se iba. No, sencillamente no me mandaban al Parlamento, pues hacían la lista y yo no estaba ahí. Vaya, pero, y entonces, ¿por qué dijo que lo echaron del Parlasen? Es que vaya que... No, bueno, no me ponían en la lista para ir, pues. Y era, mira, y eso era, me violaron mis derechos, humanos, por lo menos los derechos humanos. Otra cosa no me violaron, pero... Sí, hay que aclarar, porque si no, agarro de esa parte. Bueno, pero usted fue vulnerado en sus derechos. Claro, un montón de veces, no solo eso. Y entonces la columna era para hacer catarsis. No, la columna se trataba de cosas normales, de la vida diaria, de don bache, de don túmulo. Don bache, usted criticaba de esa manera humorística todos los baches que había. Bueno, y quizás el alcalde era Calderón Sol cuando usted criticaba. No, Calderón Sol fue... Sí, exactamente. Es que, pero déjeme hacer memoria, porque eso debe haber sido finales de los ochenta. Es que, mira... Usted fue candidato, usted quiso ser alcalde, yo, Amida Huizón me puso de candidato alcalde en asamblea general. Yo fui el candidato. Y empecé a hacer un poco de propaganda y todo. Campaña, sí. Y de repente me dijo del diario, mira, te van a quitar. No, le dije yo, ¿cómo van a quitar? Sí, te van a quitar. Cada vez a los días me llamó Cristiani. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mira, me dijo, fíjate que te vamos a cambiar, me dijo, que vamos a poner a Calderón Sol y vos vas a ir como primer diputado a la asamblea, ¿me? Con seguridad hay que dar, por supuesto. Porque era el primero, sí. El primero en la lista de diputados. El primero en la lista. Pero yo no sabía por qué. Después supe de que un oligarca de aquí, que todavía la familia de ellos son los que todavía dicen que mandan, ¿verdad? Bueno, dijo, ¿y ese muchacho quién es? Muchacho porque tenía cuarenta y pico de año y yo. ¿Y aquí en Elito Montalvo? Aquí, ¿quién es? ¿Qué pata puso ese huevo, dicen que dijo? No lo conocemos. No jodas, quítenlo. Ese es por qué es bien importante, no es de confianza nuestra. Pero mire, don Pulano, ¿y a quién ponemos? El hijo de Chaquetilla, Calderón. A Chaquetilla le decían al papá de Armando. Ellos fueron a llamar a Armando, lo pusieron. Y Armando ni sabía ni por qué iba. Y ese, que un empresario, entonces. ¿Oligarca quién es? De los más fuertes todavía. Todavía. No, él ya murió. El señor este ya murió, pero la familia sigue mandando aquí. ¿Es de las 14? ¿Ah? ¿Es de las 14? De las 7. Ah, ¿por qué? De las 13. Ah, ya sé. No va a decir el santo. No, 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 no. Si usted no lo quiere decir, no lo diga. Por el apellido es suficiente, no. Bueno, pero entonces, ¿se le frustró ser alcalde? Me frustró ser alcalde, fíjate. Pero entonces andaba en el laos. No, pues sí. Pero así que, mira, yo nunca firmé como arenero. Nunca tuve una tarjeta de arenero, ¿no? Y yo, porque el Dauizón me... Mira, todo lo que vos querrás del Dauizón, pero él era nacionalista. ¿Era su amigo? De la infancia. De la generación. De la generación. Teníamos exactamente a la misma edad, cuatro años, cuatro meses más que un viejo él. Éramos de la misma. Entonces eran amigos. Nuestras mamás, la mamá de Roberto, la mamá de Chérez Arabia y mi mamá, iban al mismo colegio. Ahí venía la amistad. Pero yo me aparté bastante en una época de Roberto porque él era dixómano, por no decirle de otra manera. Alcohólico, pues. Si no va a ver la palabra alcohólico, así. ¿Y ahí no era el héroe usted en eso? No, yo, por supuesto que yo tengo 47 años de no beber. ¿Pero por qué? Porque se acabó la cuota. Ah, por supuesto. ¿Se acabó la cuota? Ya me la acabé. Ya vemos personajes así, Toby, por ejemplo. No este Toby, sino que el verdadero Toby. ¿El papá? Este es Tobito. Tobito. Pero es verdadero también. Sí, no, pues sí, porque ya se dejaron el puesto. Pero no fue por votación. No que fue de dedo. Ah, bueno. O de herencia, como vos querrás. Pero entonces también era amigo usted de Toby. Sí. ¿Y sabe dónde aprendió Toby a hablar y a dirigirse y todo? ¿Dónde? En Alcohólicos Anónimos. Toby fue Alcohólicos Anónimos. Bueno, y usted también dejó. Y usted también. ¿Tocó fondo? Ahí había, ahí en, como ya en Vía Delgado, antes se llamaba Vía Delgado, allá estaba. Ahora Ciudad Delgado, sí. Ciudad Delgado, Joaquín Montalvo, Cecilio Montalvo, Toby, tu amigo de servidora. Y íbamos a los grupos. Por supuesto que sí, porque como fuimos buenos bolos, también fuimos buenos alcohólicos anónimos. ¿Cómo les quería llamar así? Y yo sé que el papá de Toby, o sea, se murió sin beber. Nunca más volvió a beber. ¿Usted tampoco? Bueno, yo tampoco. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Soy mayor de edad. No, acabo de cumplir 80. ¿80 años tiene? Voy por 81, este año cumplo 81. Igual que Nelson, Salvador García. Ah, la semana pasada estuvo el doctor Nelson. Sí, sí, fuimos compañeros en los scouts y en otras luchas, como se llama, estudiantiles. Pero entonces, me estaba diciendo que entonces, ¿se distanció entonces de la abusión por eso? Sí, más que todo por eso. Y además él entró a la escuela militar, yo me fui al Zamorano, después... ¿Usted es ingeniero? Estudió en Zamorano. ¿Es ingeniero agronómico? Agrónomo. ¿Y te interesa la ingeniería agronómica, Camila? No, pero conozco a varia gente de aquí. Ayer, esa es como la escuela top en la región. Sí, la top en agricultura. ¿Pero desde Honduras es? Sí, en agricultura, en América Latina es la top. ¿Y la ENA? ¿La escuela aquí está la ENA? Fíjate que como se politizó y todo, pero hoy parece que la quieren levantar, qué bueno. Bueno, pero entonces, ¿se distanció? Sí, me distancié de Roberto por un buen tiempo, digamos unos 15, 20 años que no lo vi. Entonces, cuando la guerra, yo me tuve que ir fuera del país. ¿Por qué? Ah, porque me querían tronar, pues yo estaba en el... Estaba cerca del... Era el quinto de la lista, pues. ¿Ah, sí? ¿Cómo era la lista? De la lista de los que querían tronar. No, pero ¿cómo era el top 5, digo? Era el quinto. No te voy a decir los nombres porque hay uno que otro que todavía está vivo. Doña Carmela Parada, que en paz de este antes me la querían tronar porque era financista del partido. Entonces me dice, Roberto, mira, andáteme. Agarré mis... Fíjate bien. Agarré a mis dos hijos que estaban chiquitos, a la mujer porque no me la podía dejar. Un carro Pechot 504 que tenía, que valga la propaganda, que no me estén dando nada. Pasé a Honduras, a Nicaragua por el ferry porque no había paso por Honduras. Llegué a Panamá, embarqué el carro a Ecuador, volé y de Ecuador me fui a Paraguay en carro. Y cuando veían... ¿A Asunción y vos lo has hecho, Chim? No, ese viaje no. ¿En carro? Porque vos hiciste el carro... En Estados Unidos, pero no. De costa a costa. Ahí es fácil, ahí es fácil. Ahí en Freeway, ¿quién no? Y te fuiste a Paraguay. A Paraguay, Asunción. En carro, bueno. En carro. Entonces, ¿qué...? Y ahí estuve un año, más o menos. ¿Y por qué Asunción? Porque aquí me... No, no, pero yo digo, ¿por qué Asunción y no Lima y no Santiago de Chile? Porque es cierto que en esa época el... ¿Cómo se llamaba el embajador nuestro, Juanito se llamaba el embajador de Paraguay aquí, era... Nos apoyaba en la lucha que teníamos con el Davison contra la guerrilla. ¿Antes de que se formara arena o ya se había formado arena? Antes de que se formara arena. Ah, ok. Un poquito antes. Entonces, hablé con él y me dijo, andate allá a Paraguay, allá te protegemos y cabal, ¿viste? Yo conocí a Stroessner y al nomás llegar me dieron un carnet que decía, asesor de los museos militares. Nunca saqué licencias. ¿Me paraba la policía? Sí, señor padre. ¿Se le cuadra? Ah, olvídate, si Paraguay era un país 100% militarizado. Entonces había empatía, había... Ah, por supuesto que sí, entonces. Pero estando allá, que no me fue muy bien que digamos en el aspecto económico, y además bien difícil Paraguay, porque si uno habla guaraní, no te mira muy bien, tenés que comer solo carne, desayuno, almuerzo y cena. Bueno, tiene sus cosas, ¿verdad? Y como yo he trabajado para una compañía de judíos, llegó una israelita y practicando, y vio con una estrella de David que andaba, bueno, y vos, bueno, yo tengo sangre judía, mi papá estuvo en el local. ¿Y qué estás haciendo en Paraguay? Bueno, pues huyendo, andate para Israel, vos tenés todo el derecho. Si Israel se fundó para que todos los judíos errantes vayan a ir. Para no ser más larga la historia, un mes y medio después, iba en un avión de líneas aéreas paraguayas a Tel Aviv. A Israel. A Israel. ¿Y se quedó? ¿Cuánto tiempo? Casi cuatro años. ¿En Tel Aviv? No, yo viví en Bercheva al principio y después me fue a vivir a un kibbutz a la frontera de Líbano. Y por supuesto que seis meses después me pusieron ya el uniforme militar, me dieron el M16 y tuve que prestar servicio militar. Ahí no se salva nadie. ¿No se salva nadie? No, todas las mujeres, todo tiene que hacer servicio. Todo el mundo hace servicio militar ahí, obligatorio. Claro que ya los que son mayores pues no van al frente de batalla ni mucho menos. ¿Cuántos años tenía usted para ese momento? Treinta y seis. Imagínate, ¿sabías qué me ponían a hacer? A ver las baterías de los tanques que todos los días tenía que arrancarlos y todo porque funcionaba. ¿Entonces no ejerció la agronomía? Allá sí, fíjate que trabajé en agricultura, en algodón y en manzanas y otras frutas. Sí, hice un poco, pero lo que yo sabía de aquí no valía. Otro mundo. Bueno, para los que acaban de encender radio, ¿quién está hablando? Es Lito Montalvo, Don Lito Montalvo. Por favor, Don Lito, no me quites el don. Sí, Don Lito, Don Lito. Don Lito, ese es parte de su marca. Así escribía, así firmaba, calzaba la columna, la columna que escribió durante muchos años en el día de hoy. Mire, quiero entender algo, Don Lito, entonces usted se considera nacionalista. Fíjate que sí. Fíjate que yo amo a este país y quisiera que este país, pero fue un fracaso en los últimos 20 años, 30 años, más quizás. Pero entonces usted, nacionalista, pero usted dice que nunca firmó nada con arena, pero se consideraba arenero, digamos, en esos años. Fíjate que sí firmé. ¿Sabes cuándo firmé? Cuando arena dijo, el que quiera ser candidato a presidente, ven a inscribirse. Y yo me fui a inscribir. ¿Querías ser presidente? Seguro que sí. Pero míreme, usted nunca tiene los archivos, usted no es del partido, inscríbase. Ahí me inscribió. Ahí se inscribió, en arena. Éramos Gustavo López Davidson, Aguad, Simán. O sea, hace poco. Hace cuatro años. Calleja. Ah, pero... Calleja de yo. Pero fue el único que no fue a Washington a tomarse la foto. No, no, ya... No, que fueron, te acordás de esas fotos. Mira, yo he estado acostumbrado a que me echen de un montón de partes. Si querés me voy de aquí. Si no te gusta, si no te gusta, después del desayuno me voy de aquí. Después del desayuno, me gusta, prioridades. Pero ya recientemente, pues yo pensé que aquí... Pues sí, hace cuatro años, entonces... ¿Por qué partido iba? Por arena. Por arena también. Hacemos cinco, después nos quitaron la cabeza, Aguad. ¿Sabes quién es Aguad? Sí. El muchacho yo lo admiro, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Usted es necio que quiere ser presidente? Y Dios le ha dado una voz maravillosa al muchacho ese. Mira qué lindo canta, ¿sabes? Ah, sí te canta. Aguad, ¿sabes? Sí, es tenor, Aguad. Yo lo oí a cantar, pucha, y está necio que quiere ser presidente, pero no es el caso. El caso es que... ¿Verdad? Vaya, pues... Entonces, vaya, pero más allá de haber firmado para eso, pero usted se sentía, vaya, porque el papel lo aguanta todo. Espérate, espérate, espérate. Déjame, ¿verdad? Sí. Entonces, déjame hablar, hombre. Ayer vos no leíste la palabra al pobre Nelson, ahí te pusieron un memo, déjenlo hablar. Era listo el que mandó el mensaje. Mira. Bueno, entonces, vaya, pues, llegó la presentación, va, y todo el mundo llegó Calleja con una gran barra y toda la vaina, y todo, Simán y todo, va, y yo, un chero llegó conmigo, pero como los periodistas, va, ávidos, va, ya, do listo, y a ver, ya me dieron el pollo, y ¿cuáles son sus proyectos, va? Mi proyecto tiene dos palabras. Pucha, entonces, llamé la atención, y me quedé callado. ¿Cuáles son? Dos palabras nada más. ¿Cuál? O plomo, o cárcel. No hay otra. Uy, con esas palabras. Mano dura. No, mano dura. Plomo. Yo, en medio de mano, no, plomo. Y todos me dicen, ¿y si usted no va a tener la asamblea a su lado? ¿No va a tener? Sí, le dije, pues, acordate, le dije yo que el presidente de la república es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Declaro no estado de excepción, estado de sitio. Al declarar estado de sitio, disuelvo la asamblea, disuelvo la coca de la Suprema de Justicia, me pongo la chaqueta de esquilo militar, ¿me entiendes? Como el ucraniano, ¿cómo me llama? Zelensky. Zelensky, ¿verdad que anda de militar? Me voy a vivir al cuartel San Carlos y salgo a sacar a toda esa rata. El que no salga a las buenas, sale el complomo. Así. Y yo no me lo voy a meter fácil. Le digo, voy a acercar allá, digo, pico, está el cuartel, bien cercado y lo voy a tener como que he ganado. Entonces se siente bien representado por el presidente Bukele. ¿No? Ya vamos a llegar al tema. La chencha, piojo, que la noche... Yo siento que estoy leyendo la columna. Miren, ¿ustedes saben lo que es la paciencia, piojo, que la noche es larga? ¿Habían oído eso? No, tal cual no. ¿Y sabes por qué, va? ¿Por qué? Porque el piojo, la noche que te empieza a picar, ¿verdad? Y entonces el dicho es, paciencia, que la noche es larga, no estoy jodiendo todavía. Por eso es la paciencia, el piojo, que la noche es larga. ¿Verdad? Entonces yo cuando, a los días de eso que dije que el plomo me llamó Albino Román y, ¿cómo se llama este muchacho que es el presidente Alcohena? ¿Sahade? No, no, el anterior. Interiano, ¿no? Interiano. Interiano. El par de tipos me llevaron ni siquiera a Alcohena, sino que a una oficina particular. Mira, me dijeron, fíjate que te vamos a eliminar. ¿No entiendes? Otra tarjeta. Otra text. Vaya, pues. ¿Y por qué? Le dije, mira, es que tu currículum, no sé, media página tiene nada más. ¿Y? ¿Veas que no dice que hablas inglés? Sí, pero me gradué desde la Universidad de los Estados Unidos. ¿En Arizona? En Arizona. ¿Se graduó en la Universidad Gringa usted? Por supuesto, yo tengo una maestría en genética. Y he dado clases en la universidad. ¿Allá o aquí? Aquí. Ah, ok. Bueno, pero tú no dices que hablas inglés. Sí, ahí está. Ah, pero no tenés experiencia de administración. Mira, ahí dice, presidente del banco, tiene cinco años. Y esa no es experiencia. Bueno. Pero bueno, y era importante hablar inglés para candidatos de la... Pues sí, pero mira, por último, por último, como nos vieron que no me podían... Que no tenían por dónde. No tenían por dónde. Me dijeron, mira, amigo, es que la verdad, me dijo, que tus ideas no comulgan con las ideas del partido. Igual es que venías a recetar plomo y cárcel. Y vos que vas a recetar, saldió a picote. El saldió a picote. No, hombre, si esa gente está armada. Hace poco me entrevistó uno del Canal 12. Miren, me dijo, y esto se... No sé cómo se refirió a los pandilleros. No le dije, no son tan armados. Esos no se pueden combatir más que con armas. Pero le dijeron que es muy agresivo. Muy agresiva. Sí, por eso me quitaron. Bueno, pero yo todavía no me gustaba a Bukele. Para nada. A pesar de que el papá de Armando, el papá de Naiv, fue compañero mío en el colegio. Ya lo conozco. Diez años, en el liceo jalvareño. Eso, jalvareño. Ahí coincidimos, ahí coincidimos. Ahí se graduó Armando también. Y éramos muy cercanos. Porque yo como judío y él como musulmán discutíamos. Vamos a la sinagoga, amigo. Si querés, pero no te van a aceptar. Vamos a la mezquita. Yo iba a la mezquita y hacía la evolución y todo. Los árabes eran más abiertos que los judíos. Éramos bien cercanos con Armando. Con aquel doctor que decíamos farmacista, Héctor Hernández Turcio. Que todavía está vivo. Si son musulmán. Entonces yo como oía cosas desagradables de este muchacho, nuestro presidente. Yo las creía, como lo decía la prensa gráfica el día de hoy. Que era marihuanero, que era drogadicto, que era cachimbiador de... Bueno, un montón de cosas. Y yo, ¿cómo va a llegar este muchacho de 38 años a ser presidente? No, hombre. Entonces yo no voté por él ni nada. Es más, me enfermé cuando él ganó. ¿Cómo? Está alegrado. Así, medio ocurre utaca. Ellas no saben qué quiere decir cosa utaca. La aprendimos esta semana. En la palabra del día. Sí, sí, sí. La semana pasada. O sea, vos habías votado por Calleja, evidentemente. Por supuesto. ¿Verdad? Pero, este... ¿Cuándo cambié? ¿Querés saber cuándo cambié? ¿Cuándo? Cuando me convenció el presidente que tenemos, mi respeto. Cuando la pandemia. Cuando la pandemia, dijo, se cierra el país. Y saltaron los del mercado. ¿Cómo van a cerrar el metro centro? ¿Y cómo van a cerrar los centros comerciales? No, que... Se cierra, dijo. Primero la salud del pueblo. Y después el mercado. Ahí cambié. Ahí cambió. Y desde entonces, mi respeto para ese señor. Y ahora, con lo que hizo. Que me copió a mí. ¿A posibilidad? ¿Le copió a usted? Claro que sí. ¿Plomo o cárcel? Él no ha repartido plomo. Pero ha repartido cárcel. Y eso lo ha hecho famoso en el mundo. Y lo terminó de convencer a usted también. Por supuesto. Mira lo que está pasando en Honduras. País que yo tanto quiero. Igualito. Que aquí están los pandilleros pidiendo. Garantías y no hay que más cosas. No, hombre. Si ahí tiene que llegar mal o dura. Nadie lo pudo hacer en los últimos 20 años. Digamos, nadie pudo hacer. O sea, porque creció el fenómeno de las pandillas. La violencia. Espérate. Ya nos vamos a meter en ese mercado. Yo lo dejo hablar. Sí, porque vos no dejas hablar. Este programa se debe llamar Pencho. Y uno, que otro que llega ahí. Pues sí, bueno. Y entonces. Entonces me sacaron. Pero empecé a ver que Bukele pues eran otras cosas. El mercado no pudo contra él en ese momento. Y ahí cambié. Pero el momento que yo cambié y empecé a verlo a él, empezó a cambiar mi vida también. Porque rodeado de mi lado tengo un montón de gente, especialmente los ex-baristas, maricones. ¿No? Sí. ¿Cómo así? Ay, Bukele no. ¿Al compañero suyo? Sí, los compañeros míos me echaron bola negra porque yo... Estaba apoyando a Bukele. No, no apoyando. Aplaudiendo las dos medidas básicas. Le echaron bola negra a sus compañeros del colegio. Sí, fíjate que voy al Deportivo. Antes nos reuníamos a desayunar en el Deportivo. Hoy voy solo porque no me... ¿Ya no lo invitan? No, me hacen el vacío. Discriminado. Pues sí, discriminado. Otra vez. Pero hay algunos de ellos que ya están cambiando. Ya se dieron cuenta de que la cosa es diferente. ¿Sus amigos? De mis amigos. Ya hay varios que están cambiando. Ya hay unos que ya me... Ya venía a desayunar de vez en cuando. Pero hay unos que son recalcitrantes. No lo... Lo cambian. Pero el mundo cambió, hombre. Y el mundo cambió desde que llegó un señor que ahorita está un poco enfermo, que le dio COVID otra vez. Y lo tuvieron que llevar al hospital y todo. Que haya sido notición el chat de él. Tres millones lo visitaron ayer. ¿Sabes a quién me estoy refiriendo? ¿A quién? AMLO. ¿Ah? ¿A quién? AMLO. Andrés Manuel López Obrador. La mera, mera... También. ...de Dios COVID. De otra vez. Ah, no. Porque ayer lo dijiste vos aquí, vea, chino. Y mirá vos. Ese señor es que ha cambiado México. Porque si los capitales de aquí son fuertes, son basuras las comparadas con los de México. Ese Azcarra tiene como 70 mil millones. ¿El de Televisa? No. El otro es Slim. Ajá. ¿De dónde ha hecho tanta plata? De claro. Tiene por toda Latinoamérica. Y aquí los pendejos de los zapadreños... Espérenme, que miren, no. ¿Qué iba a decir de mala palabra? Sí. ¿Qué iba a decir de... Pagando carísimo por los teléfonos. Eso se ha hecho millonarios. ¿Ah? Pues sí, pero en comunicación. ¿Y los mosques? Mira, le voy a hacer como le hace Walter Araujo. ¿Cómo? Yo te iba a preguntar por Walter. ¿Conviviste con él, digo? Walter, es el que nos pasaba los tragos. Ah, sí. Sí. Él, su villano, René Figueroa, ¿cómo se llama? El diputado este, Guillermo Gallego. Entonces, las diputadas que pasaban los tragos, a los grandes que estaban ahí. Pero no participaban así del debate. No, ellos eran muy diputados. Yo a ellos les llevo 20 años. Cuando la audición y yo teníamos 30 y 40 y 2, yo tenía 21 por ahí. Pero ahí eran los bichos. ¿Y entonces? Llegaban ahí. Llegaban y, mira, le decía a René Figueroa o a Walter, porque Walter es el sobrino de Abusón. ¿Ya? Entonces, mira atrás en el trago. Yo le hacía por señas. Que no se lo llevara. Bueno, pero estos diputados, pues, eran los que en esa época. Pero, vale, dale. No, es que, volviendo, es que estaba contando cómo se fue encantando, digamos, de lo que pasó, lo que usted quería hacer, ¿verdad? Acabar con, así, con la violencia, con las pandillas. Mira, yo tengo un chero, que es chero de este Villatoro. De Gustavo. De Gustavo. Del ministro de Seguridad, sí. Yo no lo conozco. Y tampoco tengo interés de conocernos. Al que conozco es a Reaza. Sí, lo conozco desde hace tiempo. El director. El más viejo, sí. El director. El director de la policía. Sí. A él se lo conozco. A él quizás no se acuerda de mí, pero yo se lo conocía en esa época. Él es más o menos de la línea de arena, digamos, por este lado, no es del otro lado. Y por eso no lo querían poner más arriba, porque lo tenían bloqueado ahí. Tenían a los puros Comanches ahí, como Howard Cotto, que era guerrillero urbano. ¿Guerrillero urbano? Sí. Es que compró las motos. Sí. La realidad. Howard. Howard. Compró 36 motos en 18 mil dólares cada una y valen nueve. Bueno, ese no es el caso, ¿verdad? El caso es que este muchacho de Bukele, que estamos hablando, el muchacho, porque para mí es un cipote, ha hecho ciertas cosas que sí han valido la pena. Porque Mario Durán no fue el que limpió el centro, fue el Bukele. A través de Durán, ¿verdad? ¿Cuándo íbamos a creer que se podía volver al centro de San Salvador? Nunca. ¿Cuándo creíamos que podíamos eliminar a las bandillas? Nunca. Pero se pudo. ¿Ya fue? ¿Ya? ¿Ya fue a dar una caminadita? Sí, sí. Bueno, mire, solo perdón por el paréntesis, pero usted anda en moto. Sí. O sea, yo me acuerdo que andaba en moto antes. Sí, se peleó con un policía. Espéreme, pero ahorita anda en moto. Ahorita anda en moto. Si no, no hubiera venido, ahí estaría trabado ahorita en las 75. ¿Y el casco? Ahí lo dejé en la moto. Ah, pero se metió aquí al parqueado de la Torre Futura. Sí, por supuesto que sí. Ahí te voy a dar el ticket para que no. Sí, por supuesto que lo... Bueno, todavía maneja moto... O sea, porque... ¿Y qué? No, no, digo... ¿Eh? O sea, es más rápido en el tráfico. Por supuesto. Es mi casa para acá, que vivo ahí por la chulona. Por la chulona, no con la chulona. Hice 16 minutos. ¿Y qué? No, pues también tiene el carro, pero prefiero andar en la moto. ¿Qué tipo de moto tiene? Tengo una Piaggio 350 Scooter. Italiana. Italiana. Scooter, buenísima. Ah, una moto maravillosa. Rapidísima. Es la moto que utiliza la policía allá en Barcelona. Buena moto. Scooter. Y además de eso, tengo un... Ahí le mandé la foto. Sí, aquí a Jenny. Tengo un Jeep Land Cruiser modelo 87. Eso me gusta. Tiene 35 años. Lo tengo nítido y donde voy, mire, no lo venden. Había unos colores emblemáticos de ese Land Cruiser. Había como uno con un color mostaza, había un ronjo. Sí, era una maravilla. ¿Y qué color es el suyo? El mío es ocre con champán, algo así. Bueno. Ahí te mandé la foto, ¿no la viste? Sí, pero yo pensé que era... Si me ha mandado un montón de... Si es todas las columnas me ha mandado... No, no, no. No, eso es mentira. Te mandé la caricatura, te mandé la foto. Sí, mire, solo una cosa. Y si quieres, Chomito, las puede... Podemos mostrar... ¿Las tenés ahí vos, Chomix? Te las puedes mostrar. Ya que está la colección. Mi caricatura oficial. Me llega la coordinación que te mandó todo, Chomito. Pero espérame, es que tenemos que desayunar. Ya vino el desayuno de La Pampa, pero es que... Ya lo vi que vino ya. Me estaba contando usted, me estaba contando usted de la... Bueno, se cambió su forma de ver el gobierno. Me llamó la atención que cuando usted hizo su anuncio, dijo plomo cárcel, también dijo que iba después a agarrar, a disolver todo, y se iba a ir a vivir al cuartel. Ah, ahí está el Land Cruiser. Ah, ahí está, miren. Allá está, miren. Para los que están viendo la transmisión en YouTube o en Facebook, ahí está. Ah, pero es que ese Land Cruiser ya más nuevo, porque había un modelo anterior. Sí, sí. Ese es el primero que salió en esa forma, en modelo 87. Ahí está, ve. Y es una maravilla. ¿Y esa es la moto? Ahí está la moto. Mira, esa es la Piaggio 350. Qué bonita. Esa moto vale 10 mil dólares nueva. ¿A cuánto la vende? No la vende. Esa es la que anda Don Lito, en esa moto. ¿Y la caricatura? La caricatura, ya vamos a poner ahí, si hasta trae una recopilación de columnas de las que escribí en el dedo. Sí, pero... Pero mire, usted dijo que se iba a ir hasta vivir al cuartel de San Carlos, dijo, o sea, está bien entonces hacer para ver, porque el presidente también... Es que él lo hizo de una manera legal, digamos, inteligente, porque logró que el pueblo creyera en él y le diera la mayoría de los votos. ¿Usted pensaba hacerlo a mí? No. No, usted iba a ir... ¿Usted iba a ir más? Con un partido con Barena, ¿quién me va a dar los votos a mí? Pero yo te garantizo una cosa, Pencho, oídelo bien, que si yo, hipotéticamente, hubiese llegado a ser el presidente y hubiera hecho lo que yo tenía pensado, que era borrar de la faz de la tierra a estos malditos pandilleros, el pueblo me hubiera aclamado, porque era lo que necesitaba el pueblo. Pues sí, bueno, veamos, toda la gente estamos contentos de lo que está pasando ahora, que nos sentimos seguros, y todo. Mira, oye, Gallegos, pene muerte quiere dar. Sí. ¿Y usted está de acuerdo con Gallegos? Por supuesto. Pero entonces, no, pero una cosa, pero a veces, bueno, se critica que se saltan algunos procesos, que, bueno, hay gente que todavía critica el tema de los magistrados en la primera sesión plenaria, por eso. El tema de la institución del federal. ¿Hay gente que critica al general Martínez? Bueno, ya sí ni me acuerdo, porque yo no estaba ahí. Bueno, ni yo tampoco, pero lo critican. Por eso, pero eso, entonces eso, usted, eso, no es un matiz que usted... ¿Y quién habla de cuando llegó Bukele a la asamblea y se metió? Ya nadie. El 9F. ¿Sí? Ya nadie habla. Ese día, ¿cómo se llama? ¿Emanciparnos? ¿Cómo fue? pasaron por encima del honor del país con el zapato. ¿Pero ese día, ese día, por ejemplo, usted estaba preocupado? No, para nada, para nada, aunque no dijeron nada. Cuando Pallé llegaba un informado de Napoleón Bonaparte y los aviones volando y todo, y nadie dijo nada. Pues sí. No, mira, a mí me da lástima la... Esos que andan ahí queriendo ser oposición, pero me preocupa. ¿Por qué? Porque fíjate que si el Barça, el Barça, ¿vos de qué son? ¿Madrid o Barça? Barça. Vaya, que de la noche a la mañana viene un avión con el Real Madrid, se hace estrella y se mueren. ¿Con quién va a jugar el Barça? ¿Ah? ¿Con el Atlético de, ¿cómo se llama? No, con el... ¿Atlético de Madrid? No, con el platense de Sacatecola. Atlético Marte. O el Atlético Marte. Ey, cuidado con el Marte, aquí tenemos una... Yo soy el Atlético de Marte. Si se necesita del otro equipo, ¿cuál es el problema que tiene ahorita para mí? Yo no veo lo que tiene la oposición, Bukele, que no tiene opositorio. ¿Y eso es malo para él? Tal vez no es malo, por el momento tal vez no, pero debería de haber siquiera alguien, pero no hay que nadie se va a meter. A veces la oposición se pone como mala cosa, o sea, la oposición yo creo que es sana, la oposición en una democracia, que hay una oposición, pero aquí a veces como que se sataniza. Mira, si sale un candidato, mi teléfono. No lo voy a contestar, es la única manera que yo oigo. Ese es su Rinton. Me encanta. Yo hubiera, ese es el migrito de batalla si hubiera estado en el cuartel. Ajá, yo siento que ahorita son las cinco y media de la mañana y nos están despertando. Pero no va a contestar. Ese es el Rinton para todo o tiene para personalizado? Pero mire, pero por lo menos cuélguele ahí. Póngale ahí. Walter, Walter. Póngale ahí, va a cancelar. No, no la conteste. Necesita para el despertador. Chido, el señor. Ahí está. Vaya. No, no paraba. Al menos no era el cepillín. Se necesita un pequeño, un contrencante. Yo, yo conozco a Chino Flores. Sí. Y un día le dije, mira, vos vas a tener dos votos, el de tu mamá y el mío. O sea, no va a votar a Bukele. Y yo, ¿no va a votar a Bukele? Mira, si no lo necesita de mi voto. No lo necesita, mejor se lo ve al Chino para que saque dos. ¿Le cae bien el Chino Flores? Mira, ¿el Chino Flores? ¿No lo conoces? Ha estado aquí varias veces. ¿En este asiento? Sí. Con razón, cámbio me dé. Como dijo Chávez cuando llegó a las Naciones Unidas, aquí huele a sufre. ¿Pero entonces le cae bien o no le cae bien el Chino Flores? Fíjate que personalmente me agrada. Es bien simpático, bien agradable. ¿Al Chino le cae bien? Sí, sí, sí. Además de que es tu tocayo, te cae bien. Lo que habla no es cierto, entonces tiene que hacerlo creer a uno y tiene un sistema de que yo no estaba ahí, a mí no me pregunté si me mandó ni idea. O sea, que su modo político no mucho, pero él como persona es agradable. No, pero él le va a dar su voto, dice. Ahorita lo acaba de decir o está bromeando. Yo no sé si está bromeando. Para que tenga dos votos por el de la mamá de él y el mío. ¿Y el de Arena cuántos va a tener? ¿Quién? El candidato a Arena. Arena, ¿y eso qué? Está bien, ya enojado con Arena. estoy enojado. Es que todo lo que le hicieron también. Ya desapareció eso, completamente. Es más, los que daban el pisto para Arena, ni pasmados que van a dar un cinco y a tiempo para que se lo roden. No. A todos los ponen el mismo, a todos los ponen el mismo, el mismo guacal. Voy a hablar, sí, de tu competencia, José Natambakis. No te va a gustar, pero yo le digo. No, no sé. Mira, cada vez que llega alguien hablando de Arena y para qué, si eso no vale la pena, eso sigue relevante. Ya no vale la pena para usted oír. Nada de eso. ¿Y a quién, quién, o sea, no ve a nadie así con liderazgo? Es el problema que no hay, que no hay. Y me gustaría que hubiera alguien, ¿verdad?, que verdaderamente sea un caballero, un señor, ¿verdad?, que verdaderamente, aunque no gane, ¿verdad?, pero que haya alguien. Y una mujer, ¿no? ¿Una mujer, no? O una mujer también, ¿verdad?, pero si va esta muchacha bien bonita, el pelo largo, la Claudia, la hostil, ¿verdad? Ah, pero ella no es de Arena. No, pero si va ella de candidata, tampoco le va a hacer nada porque se ha dado un color, no sé, y la gente que está detrás de ella, pues también es de dudosa reputación política. Así que todo, no creo, tal vez si hubiera un, hoy que vine aquí a entrar a este edificio me estaba acordando del difundo Bobby Murray, ¿verdad?, compañero mío de este cipote, ¿verdad?, un tipo así como él, tal vez sí, ¿verdad? Nunca quiso, dicen, bueno, usted que estaba en el Ajo, que nunca quiso, ¿cómo no?, o sea, sí quiso, pero Calderón Sol no lo dejó, y te voy a contar una anécdota, una vez, porque como buen cervecero se echó a sus cachimbados, y una vez estábamos en un restaurante que queda ahí en Metro Sur, ¿cómo se llama?, famoso, ¿el Pollo Campero?, ¿ah?, Pueblo Viejo, Pueblo Viejo, ahí había una reunión de arena, y se la clavó y salimos juntos, veníteme, te hubiera dejado la casa, ahí llamó al motorista y todo, miráme, este Calderón Sol se me adelantó, porque él quería cuando Calderón Sol, pero ya me dije, ya le dije en arena que el próximo soy yo, pero andaba a pichinga, para poder, no, que en paz descanse, no sé si era broma, y vos me dijo, vos vas a hacer mi bíce, me dijo, entonces cada vez que nos veíamos, hola mi bíce, y con él tenía una, no, no te voy a decir que iba a la casa de él, ni mucho menos, porque yo no soy igualado, no, pero cuando, ¿no soy qué dice? Igualado, como hay muchos, fui bastante igualado, pero, hasta avión compré, ríjate, para igualarme a los, a los que tenían pista en aquella época, del algodón, entonces, este, no, después me dijo que no, no, pero con Bobby nos veíamos allá de vez en cuando. Pero usted dice una figura así, hace falta, un personaje estilo Bobby Moore, ¿entendés? Que no sea de una familia, como te dijera, de mala fama, pues, de explotadora, pues, o de capitales que se hicieron por los expresidentes que hubo, etcétera, sino que un personaje, ¿no? Como fue el Cherito Canesa en su época, o sea, que fue candidato y lo mataron por eso, o, o, Quique Álvarez Córdoba, señor, pero no hay. ¿No ve eso aquí? No hay, no hay, no hay, no hay. Por lo menos no lo veo en el horizonte político ahorita no veo nada. Y lo que le decía el chino, debería de haber alguien, digamos, una contraparte, como usted dice, aunque no gane. Pues sí. Pero para hacer, digamos, un pequeño, un pequeño balance con liderazgo. Cuando yo me metí en Garena sabía que no tenía ni la más leve posibilidad que me iba a pelear yo con el capital de Simán y el de Calleja. Ridículo, pues, yo sabía que no, pero yo quería esto, micrófono, quería televisión, quería poder decir lo que yo quería, no me dejaron. Ni eso. Pero el partido mismo. El partido, me dio, roja. Pero está un poco como molesto, resentido con Arena. No. No, pero, por todo lo que cuenta. No, todo eso ha sentido conmigo mismo. Idiota, de haber creído que eso era lo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, para mí cristianero, porque era nice, el tipo era caballero. Bueno, así dijo Nelson García, ¿eh? De cristianos. Él era, él era, me hablaba, nunca me dijo, mira Rafael Montalpa, si estás con, no, mira, mira Adlito, me di, haceme un capulín, haceme una orden, nunca me dio una orden, pero tenía un problema, bien jodido, y era de ixómonos también. ¿Qué gustaba? Ah, todavía dicen. No, hombre, usted está hablando de ixómonos. Pero era bolo azolapado, y cuando ya se echaba los cachimbados, ya va a cantar el rey, decía. Porque ya con los cachimbados adentro, cantaba el rey. Cuando ya se llamaba el de mariachi, era porque. ya cantaba el rey. Buena gente. Pero no mandaba él. ¿Quién mandaba? ¿Quién mandaba? Mira, el segundo de él, que verdaderamente para mí le mandaba, era Robert Royac, el cuñado. ¿Quién mandaba el capital? Hay una anécdota que cuando, cuando, cuando ganó, y fueron a una fiestecita por allá, y nos invitaron al Davison, y bueno, dijo Roberto Yacht, y eso es verídico. Aquí, a la mierda, pastores, que la Pascua se acabó, nosotros mandamos aquí. Y quién es más nosotros la boli, de esa época. Y que sigue siendo la misma. ¿Sigue siendo? Sí, es como yo le digo a, ¿cómo se llama? A Robert, a, a Roberto Gutiérrez. A quien yo aprecio mucho. Ha estado en esa silla también varias veces. Sí, por eso siento el olor de azufre. Pero lo respeto y lo admira a Roberto. Ni lo respeto ni lo admiro. Ah, ¿y entonces quién? Es un gran tipo, buena gente, amigo, con sus ideas propias. Porque es que, creo que las ideas son totalmente, contrarias a la suya. Pero, pero también está enamorado del buquelismo, por decirlo de alguna manera. Digamos que sí, pero mira, el problema de, cuando yo no coincido con Dagoberto, es que él dice que se alzaron en armas, la juventud de esa época, y se fueron a luchar contra la dictadura militar. FALSO, FALSO, se fueron a luchar contra, la verdadera dictadura eran los que mandaban, ¿verdad? Los terratenientes, los fuertes, esa era la dictadura. Los militares eran el brazo armado de ellos, pues. Entonces, hicieron esa, esa paja de la guerra, ¿verdad? Y más paja todavía de la paz. Se pusieron de acuerdo los, tanto los militares como los piricuacos, y firmaron un acuerdo de paz, a las espaldas del pueblo salvadoreño. Si el pueblo no participó. Ahí también coincide con el presidente Bukele, cuando dice que los acuerdos de paz fueron una farsa. No, yo no coincido con el presidente Bukele. Coincido con Armando, el papá del presidente, porque lo que dice el presidente Bukele, es lo que dijo Armando en su momento. El presidente Bukele, él es armandista. Ah, por supuesto que sí. Si él es una calcamonía del papá, en cierto modo, ya con técnicas modernas, pero no deja de ser, porque Armando no podía manejar esta pausada. Mire, aquí le están escribiendo, dice, no hombre, está hablando con resentimiento hacia Arena. Pone aquí Ricardo Díaz, si hace poco hasta aspirante era por el partido de Arena, y de la noche a la mañana cambió hasta la ideología, dice un comentario aquí. Que cambió de la noche a la mañana, dice. Bueno, todos tenemos derecho a equivocar, todos tenemos derecho a rectificar, y a cuenta de que este señor se arroga el derecho de que yo no puedo cambiar. Yo estoy tratando, no sé ustedes, de identificar cuál es su ideología, fíjense. No tengo. ¿Tiene idea muy conservadora, don Lito? No sé, fíjate que esa palabra no mucho me, no mucho me simpatiza de conservadora, me suena conserva, viejo, ¿víjate? No, fíjate que yo creo que, que el mundo tiene que cambiar, y desgraciadamente no había habido lo que está habiendo en este momento para el cambio. En América Latina el cambio se llama André Manuel López Obrador, se llama Daí Bukele. Estos dos personajes, que yo sé que tienen vasos comunicantes que no son visibles, pero los tienen, ¿verdad? Uno gigante, el otro, no voy a decir pigmeo, pero pequeño, ¿verdad? Pero por debajo tienen un montón de... ¿Y sabes qué? ¿En qué se parecen bastante? En que ninguno de los dos ha tomado partido. No están en favor ni de Rusia, ni de Ucrania, ni de este, ni de nosotros, no que le mantienen neutro. Y para mí, que se mantenga neutro, ¿cómo se llama? Andrés Manuel, bueno, tiene su mérito, pero que se mantenga neutro, Naíba Armando, como le dice Dagoberto, mira Naíba Armando, para mí que él se mantenga neutro, no es fácil, porque dependemos mucho de los Estados Unidos en miles de cosas. ¿A quiénes ve alrededor del presidente Bukele, o sea, a la hora de tomar estas decisiones y todo? Porque usted decía que, bueno, de hecho citaba al expresidente Cristiani, quién realmente llevaba ahí, pero cree que el presidente tiene gente muy cercana que también lo asesora, lo orienta, para usted visiblemente. Yo, de lo que he oído y lo que conozco un poquitito, porque yo conocí algo, la familia de Bukele, yo lo conocí, al presidente lo conocí de niño, chiquitillo, cuando yo llegaba allá al laboratorio de Armando, un par de veces llegó el cipote, que no paraba, puta que jodía. El clan, por llamarle clan, pero no me gusta la palabra clan, la familia, son bastante unidos, ahí hay gente muy, muy pensante, los hermanos, este Yamil, que estaba encargado del deporte. El del Indes. ¿Ah? El del Indes. El del Indes. El del Indes es una persona muy centrada, muy pensante también. Está Ibrahim, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Josef. ¿Ah? Josef. O Karim. O Karim. Ay, Karim. Todos ellos tienen un bajo perfil, pero yo sé, por interpositas personas que se reúnen constantemente y Nayib consulta con sus hermanos. Y también parece que, o sea, uno se puede equivocar, pero hay otro señor ahí, Catán, creo que es. Es el tío. ¿Ah? No es el tío. Es tío. Es el secretario de Comercio. Es el tío. Exactamente. Yo lo conozco. No sé si se acuerdan de mí, pero es un tipo, mira. Mire, don Lito, yo que quería hablar de las columnas. Externo, externo a cómo se llama, a la familia, tengo entendido que hay unos cuantos personajes ahí que son bastante centrados, pues, con ideas bastante acorde al tiempo. Así es que yo creo que no es solo Nayib, tiene que tener alguien detrás, alguien es, por decirlo, en plural, ¿ah? Bueno. De que lo asesoran, porque él no es sabio, ¿ah? Donde la está canteando para mí un poquito, y no un poquito, que está bastante en agricultura, fíjate que ya cambió como cuatro ministros, no le paran bola a los ministros, y ahí anda pataleando. En agricultura cree que hay una debilidad. yo creo que es donde está más débil, y Dabuzón me decía, el campo es lo más importante en este país, y tenía razón, el campo sigue siendo importante, ¿verdad? Pero, yo creo que, bueno, yo me la ofrecía por otras personas, le dije, mira, decirle al presidente que me nombre asesor a Don Ores, por supuesto. Ah, ¿Y de ministro no le gustaría? No. Esto es muy viejo para eso. Ah, mire, Biden, pues. ¿Ah? Biden, tiene su edad. Pero yo de presidente quiero, no de ministro. Pero mira, se necesita alguien que le diga a los que están en agricultura, mire, váyanse por este lado. ¿Cree que falta? Es la cartera que más ministros ha cambiado. Es la cartera y la que menos pistos tiene, pues, deberían de fortalecer la caficultura, no solo por el café, sino que por los bosques. Mire, Don Lito, se nos alargó en la plática, yo decía, yo, yo también tengo hambre. Mira, una cosa, solo quiero, usted ha andado en el ajo, ya lo dije hace un rato, pero usted ha andado en el ajo. Y eso que no te he contado otras partes todavía. ¿Qué falta todavía? Mire, estaba bien informado usted. Pues sí. Andaba cerca de, vaya, y cuando le servían los tragos, usted dice que los jóvenes en ese tiempo le servían los tragos. Y ahí oían todo. Yo era confidencial de la abusión en un montón de cosas. Aúgue en el aspecto sentimental, ya cuando echaba los tragos, yo lo vi llorar varias veces. ¿Y de la acusación de lo de Monseñor Romero nunca hablaron? No, nada que ver. ¿Nunca hablaron de eso? No, no, no. Ah, claro que sí. ¿Pero? Pero no, no, no. Él no. Él no. Casi seguro que no. No, no. Ni siquiera fue el que mandó. Él es chivo y espatorio. No, ahí fueron otros. Y el Vaticano y la Curia lo saben que quiénes fueron. ¿Para qué no lo quieren decir? Pero se le atribuye a la abusión. ¿Ah? Se le atribuye. Se le atribuye. Pero mira, te voy a contar. Yo siempre he trabajado con organismos internacionales. Llamarle como le querrá llamar. ¿Cómo? ¿Cómo organizas? Bueno, llámale CIA, llámale DEA, llámale... Ve, 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 ve. ¿Usted trabajó en la CIA? ¿Ah? ¿Usted trabajó para la CIA? En la CIA y en la butaca y en... No, no, no. No, no. Acaba de decir que trabajaba para... Yo he trabajado para el gobierno de Estados Unidos. Pero para la CIA. Bueno, yo no sé si sería la CIA o la DEA o qué. a mí... Pero, pero, pero... Uy, uy, uy. Ah, no. Primero desayunemos. Ahí está. Vamos. Desayunemos. Desayunemos. Si no hay desayuno, no hay chambre. Va, pues. Vámonos a la pausa, pues. Le voy a hacer caso. ¿Sí? ¿Sabés dónde me quedaba a dormir yo en Miami? ¿A dónde? En la casa de Uber Matus. ¿Sabés quién era? El cubano que estuvo preso 20 años porque fue de los que se tomaron el castillo aquel no sé qué que estaba con Fidel Castro. Cuando lo exilió Fidel Castro y se fue a vivir a Miami, hay un señor muy millonario cubano que llamaba Max Canosa. Ajá. ¿Nunca oíste hablar de él? De Uber Matus, sí. Uber Matus, aquí estoy buscando un primer comandante disidente. Usted era revolucionario. Sí, por supuesto. Disidente, sí. Y buscaba a Max Canosa. Max Canosa, sí, conocido. Ellos eran los anticastristas pero recalcitrantes. Hay una película en Netflix. Entonces yo me acerqué a ellos y cuando vine a El Salvador, bueno, Don Ramón, ¿cómo se llama este? Don Ramón, su hija, no. Espera, te traigo, y pasada a Carril. Ah, Don Ramón o el del Espíritu. Es un español que tiene aquel taller de muertro. Ya murió Don Ramón. Ajá, ¿pero entonces? Yo anduve un tiempito, pues. ¿Cómo, hermano? Bueno. ¿Desayunamos, pues? ¿Ah? ¿Y quién lo mandó ahí, pues? O sea, o sea... Max Canosa. ¿Y a través de qué? ¿Y usted trabajaba ahí o cómo? Bueno, a mí me pasaban Pisto. ¿Quién es? Max Canosa y... la Juanita... la que era la directora de Radio Martí. ¿Pero quién lo financiaba a ellos? ¿Ah? ¿Quién lo financiaba? Ellos me financiaban a mí. No, pero ellos lo financiaban. Max Canosa y varios millonarios de los Estados Unidos. ¿Y el gobierno de los Estados Unidos? Está bien, creo. Está bien. La Red Avispa se llama, la película que trata sobre ese tema. La Red Avispa. Pues sí, yo te puedo contar de ropa. Entonces, cuando yo vine aquí, se me abrieron las puertas en un montón de partes, especialmente los militares, algunos. Y entonces yo empecé a darme cuenta a que hay un personaje que tampoco se menciona mucho, que se llamaba Lionel Gómez, que en paz descanse. Lionel Gómez, decían que era de la CIA, pero no. Él era, si vos le querés llamar, informante del Congreso de los Estados Unidos. Era bien cercano con Mockley, con McGovern ahora, ¿verdad? Con Leji. Leji es el que firma los cheques para la ayuda a Latinoamérica. Todos esos senadores eran bien amigos de Lionel Gómez. Pero, ¿y usted qué vela tenía ahí, pues? Entonces, ¿lo llamaban por qué? ¿Y qué informaba? Ah, o sea, eran informantes, entonces. Oreja. Oreja era. Sí, de la OI, de la OI, yo es que oye. Entonces, yo me reunía. Bueno, yo fui al Departamento de Estado como cuatro o cinco veces con Lionel Gómez. ¿Pero qué le preguntaban de El Salvador? Sí, te querían saber de todo. Yo les decía, pero si es lo que me están preguntando, ¿quién no lo sabe, no? ¿Qué año era eso? De tu boca. Año, 89, 90. O sea, a finales de la guerra. No había terminado la guerra todavía. Porque la guerra la firmó Freddy Cristiane en Nueva York el 91, en diciembre. Lo obligaron a ir en el avión de Salinas de Gortari que estaba ahí parqueado esperándolo. Y yo andaba en Santa Marta allá en Colomón Cagua y no me agarraron los guerrilleros y me secuestraron, pues. Sí, el propio 31 de diciembre. Y entonces allá en Nueva York hablaron para acá y dijeron, o lo sueltan o no hay paz. Fue rehen. ¿Y qué? Don Lito Montalvo anda allá con sus dos hijos y uno de la ID. Imagínate. Pero mire, espérame, Don Lito. Entonces, ¿estuvo en... O sea, ¿trabajó para la CIA o no? Es que lo dijo, lo dijo bromeando. Bueno, llamalo y llamalo como le quieran llamar. A mí me pagaban. ¿El gobierno de Estados Unidos? Bueno, era el secretario de comercio de la embajada. ¿Pero para qué? ¿Para que le disfrutara los chambres o qué? Pues sí, el de la CIA. Y te puedo decir cómo se llamaba, se llamaba Stan Kohler. Lo buscas ahí y no lo hallás porque ese no es el verdadero, ¿no? Mira, es bien simpático. ¿Y pagaban bien? ¿Querés saber cuánto? Sí. ¿5 mil dólares mensuales? ¿En ese tiempo? En ese tiempo. Era un montón. Era un montón. Por supuesto que sí. ¿Y cómo pagan efectivos, cheques? Puros billetillos esos de Franklin. ¿De eso no se paga impuesto, nada? Nada. Pero mire, este Max Canosa, tampoco hay sobre sueldo. Pero estos hacían sus cosas también. Este Max Canosa. ¿Y Posada Carriles? Mira, Posada Carriles para mí era un anticomunista pero... Radical. Radical. Pero en otras partes tenía gente que lo quería mucho. ¿Sabes quién interpretó a Posada Carriles en la película esta La Red de Avispas? Que es una película de hace tres años. Sí. Tony Plana. El mismo que hace de Davison. O de un militar en la película Salvador. y ahí había un personaje que tampoco se menciona que era el coronel de... ¿Cómo se llama? A ver... ¿Gringo? ¿Ah? ¿Gringo o...? No, era el coronel de los contras, hombre, eran contras. ¿Era en Pastora? ¿Ah? No. No, no. Era Green Convert. Oliver... Oliver North. Oliver North. Oliver North. ¿Sabés vos que... ¿Está vivo? Sí, yo creo que... Y sabés, y buscalo. Oliver North. Llegó a ser presidente de la Rifle Association, ¿no es qué? Es que este lo... Estaba en el... El no dirán contras y todo eso. Pues sí, y vos sabés que los fusiles que trajeron los AK-47 que venían de los Estados Unidos a Palderola en aviones privados, ¿verdad? Eran los fusiles que el ejército de Israel les quitó a Yacer Arafat allá en Díbano. ¿Y lo sé? Pues es que los judíos no... Ellos son negociantes. Ellos vendieron esos fusiles a alguien y esos fusiles se ocuparon aquí para ir al contra. Mirate dónde venían. Mire, pues ya... ¿Eh? Andado en el ajo, se lo repito, pero mire, pero no se está metiendo en Honduras, no. ¿Quién? No, ¿y qué me van a hacer a mí? No digo, nada más. Si no creen que es cierto que le van a preguntar a la Huizón o a la Huizón o a Pérez, pues sí, allá al cielo cuando se muera o al infierno. ¿Y a Robertillo? Mira, a Robertillo en esa época no... ni huelía ni de día. Y además de eso, después de que él se apoyó en la memoria de su padre, va y... y llegó a Santa Tecla y... y bueno, ahí pasó, pues no... no es... es raro que el junior haga el papel del papá en la mayoría de los casos no funciona. Mire, tenía razón, pregunto aquí Roberto en el WhatsApp, entonces, es decir, que Fidel Castro tenía razón cuando acusaba a Francisco Flores. en esa época. Tenía razón Fidel Castro cuando acusaba a Francisco Flores. ¿Preguntarle a Nelson Salvador García a Francisco Flores? Le preguntamos y dijo que... Le dio cero. Cero, cero. Ah, pues sí. Mira, ay, tengo hambre. Vamos a comer. Sí, vamos a... Es que, hermanos, hemos tardado el chonito. A esta hora. Es que mira, ya va a ser. ¿Sabes qué? Ya no te voy a contar más. ¿Sabes por qué? ¿Para que me vuelvas a invitar? No por lo que hemos hablado, sino que por el desayuno. Desayunemos, porque ya es bien tarde. Nunca, creo que nunca hemos... Primera vez que viene alguien que trabajó para la CIA. ¿Cómo? Primera vez que tenemos a alguien que trabajó para la CIA en el programa. Ah, no me digas. Lo que pasa es que los otros que han tenido... No dicen. No te lo dicen. Ya regresamos. Vamos a la pausa. Don Lito Montalvo aquí en la tribu. ¿Tiene YouTube y Facebook? Ya le vamos a contar. Ya regresamos. ¿Ya estamos fuera del aire? Sí. No, pero... Todavía no. No, todavía no. Espérame. ¿Qué quiere? ¿Quiere un típico de la Pampa? Todos son de la Pampa. Un croissant. Hay un desayuno típico. Hay muffin. Hay pupusas a caballo que son pupusas. Mira, hay desayuno típico. Huevitos, frijoles, plátano, chorizo. Está el muffin. Vamos a ver la... ¿El que trae pupusa? ¿El omelete? Ah, ¿o no hay omelete? No, no hay omelete. Mira, hay pupusas que son dos pupusas y traen un huevo estrellado encima. Como todos los días. ¿Plato de fruta o pancakes? No, pero ¿cuál es el más? ¿Plato de fruta o pancakes? Uno especial que no come todos los días. El muffin. El muffin. El muffin, vea. El muffin. Sí, está bueno. ¿Puedo quitar el ceblado? Sí. No hable todavía que estamos al aire. Espérame. Hasta que termine la Carms. Carms, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa pero les tengo que recordar que Claro sigue con esta súper promoción de Claro Hogar. Ustedes pueden recibir 50 megas por 30 dólares al mes. Pueden contratarlo en su tienda Claro más cercana o también en claro.com.sd e invitarles a todos a que descarguen New. Esto, por ejemplo, le va a evitar un montón de problemas como ese clásico del pagaboz y ahí te lo pago después. Todas esas complicaciones a la hora de pagar la cuenta se solucionan con New. Descargarla hoy y olvídate de los métodos complicados. Javier Mayorga dice saludos a Don Lito, buen amigo. Dice aquí, aquí estoy. Javier, saludos. Hermano. Que si el Ramón que decía era Ramón Sanfeliu preguntan aquí. Dice que sí. Aquí sigo leyendo. Dice que si él es el que dice lo demás es Pantone. No, ese es Don Arnoldo Batres. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos. Vamos, desayunemos, por favor. Ya venimos. Vamos, la tribu, la tribu FM. Me urge cambiar la compu, pero... ahorita no tengo dinero. Si tan solo pudiera comprarla ahora mismo y pagarla después... deseo concedido por Bacredomatic. Solo con Bacredomatic. Compra ahora y paga después. Porque con tus tarjetas de crédito de BAC puedes pagar en cuotas sin interés y empezar a pagar la primera tres meses después. Compra en cuotas, buy now, pay later. Nadie más te lo puede ofrecer. Restricciones aplican. Bacredomatic. Si quieres que tu motor funcione todo vapor Javelin, es tu elección. Lubricantes Javelin, protegen sin comparación. Javelin. Si quieres tú ahorrar kilómetros sin parar, Javelin debes probar. Lubricantes Javelin, calidad para comprobar. Es Javelin. Libera el potencial de tu motor con el match perfecto de lubricantes Javelin y gasolinas Texaco. Encuentra los productos Javelin en tu estación Texaco favorita. Solicítalos ya. Estudia en la Universidad de la Innovación. Estudia en la UNAV. Solicita información para el ciclo 02-2023. Hemos actualizado toda nuestra oferta académica para que estudies en modalidad semipresencial. Estudia la carrera que te ayude a realizar tus metas. Contamos con modernas plataformas en modalidad virtual. Sé un estudiante integral e inscríbete a los clubes deportivos de música, arte y baile que ponemos a tu disposición sin costo adicional. Búscanos en Facebook como UNAV El Salvador o escríbenos al WhatsApp 2510-7423. Universidad Doctor Andrés Bello formando profesionales integrales. Da el salto. Destaca tu negocio en lo alto. Anúnciate en las pantallas digitales en la vía pública. Compra a través de VivaOutdoor.com Pleca Shop. Viva Outdoor. Posicionamos tu marca en la vía pública. Sabemos que tú y tu familia tienen muchos sueños que quieren hacer realidad. Para eso necesitas del mejor internet del país. Con Claro Hogar recibe 50 megas por 30 dólares al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus, la liga premier y línea fija. Contrátalo en tu tienda Claro más cercana. Con Claro vas a la velocidad de tus sueños con la mejor red de internet de El Salvador. ¡Claro que sí! Ver condiciones en Claro.com.sb Tu súper cree en ti, Don Ernesto. Y en El Salvador. Por eso apoya a productores locales con el programa Cultivando Oportunidades. Super Selectos cree en tus sueños, en tu potencial, porque saben que El Salvador avanza de esa manera. Super Selectos. Tu súper. ¡Hombres G en El Salvador! Este 11 de mayo en Complejo La Hacienda Nuevo Cuscatlán. Polartos a la venta en Global Promotions guión CA punto com Taquearte y fancapital punto com Patrocina Diario El Salvador Salvapura y Hielo Polar. Un concierto más de Global Promotions. La tarde sin estrés es gracias a San Julián una gran familia llena de sabor Bancobi Somnium menos desvelo más descanso Inductor del sueño no crea dependencia de Laboratorios Fardel Alimentos Rico Brand Viro Grip Si dices gripe yo digo Viro El plan de lealtad puntos Texaco eso estuvo cerquita no entiendo como sigues sin asegurar tu auto es que es tan lento y complicado para nada contrata Sisa Auto en sisa.com.sb porque es fácil rápido y lo mejor de todo es que es 100% digital ¿De verdad? Sí con la cobertura más completa y a un precio increíble es más préstame tu teléfono si no aseguramos tu auto ahora mismo no me vuelvo a subir contigo Contrata Sisa Auto con la aseguradora número uno del país en sisa.com.sb y recuerda que Sisa sí paga Solo en Despensa Familiar y Maxidespensa sales con tu carrito realmente lleno Aprovecha y lleva más con el precio despensa Despensa Familiar y Maxidespensa Carritos llenos a precio bajo siempre Olvídate de andar sacando efectivo y haciendo colas Solo saca tu teléfono y paga en QR en todos los comercios New y Quick Pay Para un día sin todo Para la gripe efectivo Y sin oco cera Para la gripe efectivo Para un día sin alergias Para la gripe efectivo Al día y para la noche Para la gripe efectivo Para un día sin dolor Para la gripe efectivo Y para la garganta Para la gripe efectivo Y cuando vayas a dormir prueba para la gripe noche efectivo Duermes bien y despiertas mejor Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe Para la gripe efectivo Consulta a tu médico Lee detenidamente las indicaciones en el empaque Centro Médico Escalón Valora tu salud y la de tu familia Brindándote la mejor atención cuando más lo necesitas En servicios de emergencias Hospitalización Laboratorio Clínico e Imágenes Médicas las 24 horas Te acompañamos en los momentos difíciles de tu vida que requieren valor y confianza para superarse Somos Atención Oportuna Somos la respuesta para recuperar tu salud Somos Centro Médico Escalón ¿Quieres combustible gratis? Regístrate Acumula puntos Texaco por tu compra y canjealos por combustible gratis Libera tu potencial Texaco con Tecron Estás en la playa ¿Estás durmiendo bien? Hola Te habla Zavier Servia y el próximo 27 de abril estaré en San Salvador con la conferencia de Grandes Ideas a Bolsillos Rotos Cambia tu vida y aprende las claves del éxito financiero No te pierdas la conferencia De Grandes Ideas a Bolsillos Rotos Este 27 de abril en Hotel Sheraton Presidente a las 6 de la tarde Adquiere tus boletos en todoticket.com Kioscos Todoticket y taquilla el día del evento Y te lo cuento yo para que tengas claridad Un evento gracias a Banco Agrícola AFP Crecer ASA Seguros Ronzacapa Grupo Resurrección Línea Ejecutiva Revista Suma La Tribu FM y Viva Outdoor En la tecleña sabemos que uno de los días más especiales ha llegado Te amo mami Te amo mami Te amo mamá El pedacito de tecla quiere acompañarte en esta celebración Nuestro nuevo y delicioso pastel de fresa elaborado con fresas frescas dulces y el exquisito sabor de nuestro remojo tres leches es la forma perfecta para decirle a mamá lo mucho que la amas Este 10 de mayo regálale a mamá una sonrisa un abrazo y este pastel de fresa llenito de amor Feliz Día de las Madres les desea La Tecleña Celebremos toda la noche los 70 años de Capri porque para nosotros brindarte el descanso que te mereces es la mejor manera de celebrarlos Te conocemos de toda la vida sabemos como te gusta descansar y por esa razón siempre tenemos una cama hecha para ti descansa con Capri celebra con Capri la perfección en la técnica del reposo Hola soy Liliana creadora de Paleta Pop hace unos años nos vimos en la necesidad de reinventarnos gracias al apoyo de Da Vivienda nace Scoop by Paleta Pop una tienda con una gran variedad de sorbetes y postres congelados con la ayuda de Da Vivienda vamos a seguir cumpliendo metas detrás de una gran empresaria hay un banco que la respalda presentamos el programa Mi Empresa Mujer de Da Vivienda soluciones para seguir creciendo si su empresa califica como PYME solicite su crédito en www.davivienda.com.sb Da Vivienda contamos con asesoría y garantías que facilitan el acceso al financiamiento estos van a ser los 5 dólares mejor gastados corran a McDonald's pidan un McMenu de cuarto de libra con queso y solo paguen 5 dólares ahora que lo saben corran porque tienen hasta el 22 de mayo para pedir sus McMenus oferta válida en restaurantes y automag quieres llevar tu negocio al siguiente nivel olvídate del efectivo porque con Wompy vendes más y más fácil sin membresía ni cobros mensuales ahora puedes vender más en redes sociales en tu sitio web o donde sea utilizando tu celular como un POS con Wompy tendrás más opciones de pago para tus clientes más oportunidades para crecer tu negocio regístrate gratis en Wompy.es B la tribu únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor la tribu FM los desayunos de la tribu son gracias a la pampa el auténtico sabor de tus mañanas bueno estamos desayunando tarde pero lo bueno es que en la pampa Santa Elena te sirven desayunos hasta las 11 de la mañana hasta las 11 de la mañana con refil de cafecito y con unas opciones en el menú deliciosas hoy por ejemplo desayuno típico el muffin pampa que es exclusivo de ellos las pupusas a caballo que es uno de sus platos estrellas que traen por ejemplo dos huevos estrellados montados en dos pupusas que viene con su salsita curtido también viene con platanos fritos tienen también opciones light como el omelette clara sobre el plato de frutas y pancakes que aquí Pencho y yo nos compartimos los pancakes con miel de maple si muy bueno y lo gozamos pasenle los audífonos porfa alguien que está terminando de desayunar ahí está pónganse los audífonos señor piloto don Lito Montalvo que está aquí hoy en la tribu mucha gente lo debe recordar porque aquí estoy viendo algunos 202 ya estamos para salir al aire ya estamos al aire pidiendo permiso para despegar mire y ya se nos fue el tiempo pero quiero decir varias cosas que bueno mucha gente lo recuerda por sus columnas en el diario de hoy don Lito don Bache don Túmulo todo lo que escribía de hecho anda vamos a tratar de verlo en un ratito porque anda un como cartapacio con un montón de recortes de las columnas de algunas de las columnas que escribí en el diario de hoy ya las vamos a mostrar estoy leyendo varios comentarios voy a tratar de poner algunos y de comentarlos también porque aquí por ejemplo Guillermo nos pone en el whatsapp don Lito dice algunas cosas que comenta el invitado son ciertas pero algunas suenan como una fantasía de Peter Pan dice en sus columnas también bueno aparte de que le ponía humor a sus columnas cuando escribía en el diario de hoy le ponía también un poco de ficción pero así dice Guillermo que siente que algunas cosas son ciertas y otras se las inventa ahora sí ahorita es lo que hemos hablado bueno fíjate que la verdad es que para eso tienes que tener una imaginación bien desarrollada yo por ejemplo utilizaba la técnica de que hablaba por teléfono con una persona imaginaria bueno hace poquito lo hice yo presidente ah como si como si está hablando con si como que estoy hablando con alguien entonces esa es una una herramienta que uno utiliza para poder hacer pero y claro en las cosas como te dijera del día a día y todo muchas eran inventadas por supuesto yo no era cierto que me iba a meter debajo de un puente a tomar sopa de sangulote con los bolitos pero lo vi entonces yo decía que si iba pero no era cierto exactamente pero yo si estoy seguro de que en todas mis columnas nunca nunca dije una mala palabra y nunca ofendí peyorativamente a una persona nunca me volé de nadie y por eso tenía y tenía una mi informante se llamaba la ñalidia ah era un personaje también era ficticio no era real la ñalidia todavía está viva y la esposa de un amigo mío y ella era la que le contaba los chambres entonces yo decía que ella me contaba los chambres y había mucha gente que yo la saque por ejemplo donde están las golondrinas del palacio nacional porque ellas ni daban antes y cuando los remodelaron en los cables se fueron entonces descubrí que estaban en Tepecoyo entonces hay una señora doctora de mi edad que vive ella es médico entonces ella me contó de que las como se llama las golondrinas hayan ido para Tepecoyo porque el marido de ella es de Tepecoyo el doctor marinero y lo puedo mencionar si no tiene nada de malo y la gente pues ay mira no me sacas en el periodo pero le gustaba porque eran anécdotas simpáticas como por ejemplo las hijas de mi compadre Pascala ya en como se llama en los planes que tenían una perra que se llamaba Martina y la perra se comía las chicharras en la época de las chicharras al ritmo de crunch crunch pero en esa época como no había estas cosas de Facebook y todas esas cosas salir en los periódicos era puchica no cualquiera salía en los periódicos entonces era algo diferente pero ahora que todo el mundo ya no tiene la misma gracia que antes la misma gracia caer en gracia no es fácil caer en gracia no es fácil el humorismo se trae mire aquí están preguntando a la gente voy a leer a la gente en lo que termina de desayunar y vamos a ir cerrando pero dice dice aquí Francisco pregúntele a Don Lito algo que siempre decían en esos tiempos que usted era el que creaba las arenías las arenías eran una caricatura que hacían arena arena publicaba eso usted tenía que ver las arenías Dios yo no me dio a mi la facultad de poder dibujar pero yo era del comité que hacía las arenías pero tenía tenía el poder superior que era Roberto ya que decía si o no en la época de Cristiani lo que se iba a publicar si se publicaba o no y el decía pero las arenías hicieron famoso arena era una caricatura era un caricatura o sea que bueno usaban el recurso de la caricatura para para tirar ahí sus chinitas y a quien le tiraban en ese tiempo al político especialmente a Duarte y a Chávez Mena en esa época mire le gustó el muffin es rico ha disfrutado el desayuno que bueno Germán Montalgo escribe dice saludos y bendiciones soy el hijo de Don Tito Montalvo primo del el de los quesos dice que escriba sus vivencias que escriba si que la escriba no tiene no tiene después de pasarlo anotaciones no tiene usted de todas estas de todas las historias que va a tener no usted como no si tengo un par de libros por ahí publicado publicado he ganado dos golos florales una de Zacatecoluca con una novela que se llama Estrellita he escrito varias novelas he escrito hay un libro que se llama La Constitución para los niños que es el muñequito no se yo dice mira a mi cuando me sacaron de arena me dio risa porque según ellos me iba a morir de hambre según ellos hablando de la Constitución para los niños que opina de la reelección o segundo mandato del presidente mira como dijo Nelson García prohibía la reelección porque como para ser presidente había que ser militar y entonces cada tanda quería tener un presidente diferente por ahí viene la cuantos países no tienen reelección la mayoría pero está normada en la Constitución la Constitución así decía Nelson García los que la hicieron incluso dijo quienes la habían hecho dos abogados que habían trabajado dijo Nelson García el doctor Camacho y el doctor Segovia bajo instrucciones de la abusión dijo aquí Nelson García entonces que la habían hecho con ese fin era una copia de 50 no pero pero entonces la pregunta era ¿por qué no la cambiaron? pues si tenían toda la potestá porque no querían no porque no la cambiaron ahorita porque tiene sus trabas que tiene que aprobar la una y después ah por el timing digamos por el tiempo entonces entonces como siempre nunca ha habido una mayoría absoluta en la asamblea ¿cómo la ha cambiado? no había manera pero ahora sí hay manera de cambiar sí por supuesto yo estuve platicando con el doctor Ullo que somos amigos con el vicepresidente y el vicepresidente y sí parece que hay un proyecto de transformación al fin aquí hay varios comentarios voy a poner este a ver qué dice vamos a ver Jaime este don Lito es sumamente simpático bueno conozco al hijo de él a Saúl Montalvo al odontólogo bueno es un endodoncista es ortodoncista no es un maxilofacial lo que les quiero comentar es que don Lito Montalvo es tan simpático es tan tan de la majada y anda tanto en el ajo que ahí por mi casa venden chusco ahí por la Miralvalle y ahí lo veía echándose el guacalazo de chusco don Lito a las 5 o 6 de la tarde saludos don Lito muchas gracias saludos Jaime se llama si yo sé quién bueno ya que fueron tan amables voy a puedo hacer una invitación una miren yo tengo lo que más me sobra es tiempo entonces el que quiera invitarme ya sea a un atochuco o un desayunito o al café de don Pedro avísenme ahí le voy a dejar mi número avísenme por whatsapp y nos reunimos a desayunar y a practicar y yo pago el desayuno tiene tiempo para andar por supuesto que sí pero lo que no tengo son cheros mira si ayer estuve en el velorio de uno de mis mejores amigos que le murió ayer y voy a decir el nombre se llamaba Jorge Alberto Dimas Pacheco compañero al Zamorano un tipazo se nos fue pero por qué se quedó sin amigos por una cuestión de edad o porque los amigos muchos han muerto otros están hechos leña no pueden ni caminar andan en silla de ruedas no salen les da pena y otros que también están acabados de pisto pero así como yo si hay alguien que tenga una finca invíteme yo voy tengo mi jeep para ir a mi lo que me hace falta es quien me invite a la hora que quiera si a alguien le gusta pescar invíteme a pescar me encanta pero usted tiene bueno sus hijos su esposa no yo me separé de la primera pero estoy acompañado ah vaya pero entonces no está solo tampoco pues si no por supuesto que no entonces lo único malo que la la que estoy acompañada es un año menor que el hijo mayor mío ¿cuánto es la diferencia? 30 años ¿y cuál es el problema? ninguno no es que dice el único problema dijo que sea más joven el único detalle sería bueno el único problema para algunos envidiosos pues si pero salen entonces claro que salimos y salimos en moto los dos ¿le gusta andar en moto con usted? a su esposa a su compañera a mi compañera de vida si salimos juntos váyanse alguno de los que me está escuchando tiene moto salgamos a rodar con gusto ¿hasta dónde se va con esta? ¿vamos a desayunar esquipulas? no pues si hay nomás 130 kilómetros en Guatemala voy a poner otro mensaje aquí a ver qué dice buenos días tribu solo un comentario espero hacerlo lo más corto posible don Lito tenía ese plan para combatir a las pandillas pero era un plan el plan control territorial no tiene nada que ver el actual por supuesto no tiene nada que ver con la suspensión de garantías que en la que hoy estamos le voy a hacer un poquito de memoria después de ese fin de semana nefasto que murieron ochenta y pico de personas ese plan de la suspensión de garantías se aprobó el mismo domingo en sesión especial en la asamblea legislativa o sea eso no lo tenían contemplado en ningún plan que les funcionó son otros cien pesos pero lo de don Lito si era un plan lo de que aplica el actual presidente no era ningún plan se lo sacaron de la manga de la camisa y funcionó bueno y ahí los resultados y aquí está la popularidad del hombre buen día tribu bien interesante bien interesante porque no lo conozco la persona pero tiene que se llama mario mira mario todos tenemos derecho a cambiar de opinión todos tenemos derecho a equivocarnos y hay que aprender a decir no porque no y todos tenemos derecho a aprovechar de las oportunidades porque no fue una oportunidad desgraciada de los ochenta y pico de muertos de ese fin de semana sí pero Dios sabe lo que hace quizás por algo fue si no no estaríamos como estamos yo no desgraciadamente no patente mi mi plan plomo si no Bukele me tendría que estar pagando regalías regalías derechos de autor mire que opina de esta frase que bueno a veces se dice mucho de que el fin justifica los medios depende bueno en el contexto actual digamos si es un concepto por supuesto pero cuando vos pegases ese atarrayazo podes herir ciertas ciertas susceptibilidades y nosotros estoy hablando del caso de los criminales que se fueron justo por pecadores algunos no estoy hablando de si vos querés salvar una vida por ejemplo y que más importante una vida y todo ahí viene el bebé o la mamá cuál vida entonces ahí no se puede aplicar que el fin justifica los medios o sea esa frase del fin tiene sus tiene sus apartados también tiene sus excepciones hay una proposición para usted que se acepta invitaciones a rodar en moto y aquí está Rodrigo para dice que es una chulada usted no lo conoce a él se llama Rodrigo pero que una vez lo vio en un restaurante de comida vegetariana taiwanesa y muy amable le mostró la moto que es una chulada su moto dice que si acepta pueden ir a hacer un vueltín Rodrigo que me llame dale mi teléfono le puedo dar su número mandalo al aire y a mi no me importa decir su número al aire no porque si para decirlo vos lo voy a decir yo pero le voy a marcar espérame que le voy a marcar a un litro que me llega el rinto que tiene va a sonar bien feo este verdad espérame ya está bueno el desayuno le gusta le gustó bueno lo que no me gustó que muy poquito siquiera lo terminaste quiero ver si sale aquí es que quiero ver si tengo el número bueno miren tenemos que ir terminando porque ya tenemos otros compromisos que no haya almuerzo hombre quien quiere ir a almorzar con don Lito saludos a don Lito dice que como era cuando se echaba los tragos porque dice imagínese como habla ahorita como era como era como era cuando se echaba los tragos don Lito era más simpático o se ponía enojado o se ponía no como se ponía cuando se echaba romántico romántico pero usted digamos en su etapa colegial o con sus amigos era 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 chistoso era como era con decirte que mis dos hijos mayores que tienen ya más de 50 años nunca me vieron con tragos porque yo dejé de beber cuando yo tenía 3 o 4 años y que lo hizo dejar de que lo hizo tomar esa decisión los fracasos las metidas de pata cometió errores por el alcohol el máximo error ¿cuál fue el máximo error? beber beber si pero pero consecuencias le traía le traía parte del divorcio el divorcio tuvo que haber el alcohol tuvo que haber en eso las escuelas del alcohol Fabricio Orellana dice ¿cómo puede decir que es igual al papá por Nayib? dice si lo contradice el papá decía que no era posible la reelección dice Fabricio Orellana mira Fabricio lo que sucede es que son tiempos diferentes completamente no podemos en aquella época Armando no sabía lo que era un celular no pero la constitución es la misma pero ¿quién le hizo la constitución? un grupo de personas que se arrogaron el derecho de hacerla y así iba a ser pues y punto nunca fue consultada con el pueblo ni mucho menos no y yo sé que en muchas cosas yo he estado viendo los videos de Armando que se contradicen pues como no se van a contradecir son épocas diferentes completamente usted ha hablado de los errores usted no tiene ningún problema en aceptar errores que ha cometido en su vida no por supuesto que no usted cree que al gobierno o a sus funcionarios les cuesta o a los gobiernos bueno ya hablemos del actual también les cuesta a veces aceptar sus errores o que se equivocan mira la acción humana es hacer y no hacer las dos son acciones una es negativa otra es positiva yo creo que el gobierno actual tiene muy buenas acciones que ha hecho sí definitivamente pero también hay varias que no ha hecho y ahí es donde está el problema o que ha hecho y que tal vez no no ha tenido tiempo de hacer bueno porque usted dijo usted reciente la agricultura aparte que usted lleva el tema agrícola es ingeniero agrónomo pero que otras cosas cree que que tal vez se han hecho mal y y bueno y no no se corrigen porque yo creo que todos se pueden equivocar todos nos podemos equivocar el tráfico el tráfico está matando a este pueblo en el tráfico cree que no ha habido una acción así y tiene que hacer una acción exactamente parecida a lo que hizo con los mareros y que sería eso o sea así así fuerte radical lo primero lo primero una ordenanza municipal señores tienen una semana para quitar toda la chatarra que existe en todo San Salvador ya en la vía pública ya sea aceras o ya sea calles y por supuesto que eso no le va a gustar a todos dos fuera talleres de la vía pública ay van a protestar un montón fuera usted se pondría estricto ahí pues si y usted fuera tres personalmente tres señalizar los ejes preferenciales con pintas amarillas ahí claro me van a decir y como van a hacer para quitar tanto carro si es bien fácil hay que poner la imaginación se contratan muchachos jóvenes que vaya con el teléfono celular o con una camarita tomando las fotos de las placas las pasan inmediatamente al sistema el sistema te manda señor Pencho Duque usted estuvo mal estacionado en tal parte tiene 25 dólares de multa por primera vez la segunda vez sin cuenta la cuarta vez le sacamos el carro del sistema sin necesidad de andar quitando placas si no necesita quitar placas sencillamente la multa vía electrónica pues es bien fácil hacer eso no han tenido el valor de hacerlo o no lo quieren hacer hay un montón o no se quieren mechar encima un montón de cosas o lo van a hacer después de las elecciones no sé de hecho la ley la ley tenía observaciones que no observaciones pero había multas así también de acuerdo a las incidencias otra cosa que dudo que lo hagan señor despolarice los carros ay porque no mira un día se me puso déjeme pasar yo quería meterse en la moto o en carro yo la moto la persona en el carro y le hice señas así al fin bajó el vidrio y era una niña una muchacha mira mamacita con ese primer lugar no se te ve tu carita bonita segundo lugar si vos crees que yo te voy a pasar un vidrio polarizado estás perdida si vos bajas el vidrio y me decís por favor entonces si te pasa pero como quien sabe lo que ah es que era peligroso y no es que ya estamos no es que es el país más seguro del mundo como es posible pregunto como es posible que en este país que es el país más seguro de latinoamérica el país más seguro del mundo y vos vas a cualquier centro comercial están los escopetudos ahí entonces pues no es el país más seguro del mundo usted despolarice en los carros para que usted le pueda ceder el paso pues por lo menos para ver quien va hablando por teléfono es prohibido pero como va a saber despolarice segundo si este país es el país más seguro del mundo porque tienen que andar vos llegas a cualquiera armadas y lo primero que te topas es con un escopetudo ¿para dónde vas? no me cuente que pero ¿será que realmente es el país más seguro del mundo? ah es la buena pregunta va naído armando si este país es tan seguro ¿por qué no empezamos a quitar las agencias de seguridad? o seguimos siendo seguros porque hay agencias de seguridad ¿no? Olito se nos acabó el tiempo mire yo estoy agradecido que haya venido tenía ratos de no ver creo que la última vez que lo vi fue en una entrevista en Haciendo 2 9 volveme a invitar ahí con el chino tiene que hablar volveme a invitar ahí te voy a contar de la silla y de la maca de la maca y de la mesa mire este es un lo que están métanse si quieren en los últimos minutos que ya tenemos que cerrar ahí en el YouTube o en el Facebook pueden meterse y se van a dar cuenta de este folder que traía hoy trajo Don Lito aquí al estudio dice artículos de Don Lito y solo se alcanza a ver julio del 96 a febrero y de ahí se les rompió del 97 eso es un artículo de un año voy a hacer aquí mira ahí tiene un montón de apuntes estas son las columnas que escribieron esta es una recopilación no son todas no para que bueno ahí lo tengo en la cámara pero espérate le voy a dar vuelta para poder ver algunas artículos bueno hay notas también que lo citaban sí hay notas y yo escribía todo usted escribía también Don Lito mira aquí está no sé si se alcanza a ver ahí los que están en la cámara Don Lito recibe una carta de amor dice esta vamos a ver espérate la bajo hay un poco bueno era el día era cerca era el 14 de febrero entonces aquí está la columna ahí la está viendo Bárbaro Chomito ahí está haciendo una toma el Chomito los que están en la transmisión después la pueden ver de todos ahí va a quedar y así columnas que escribía y algunas eran se las le ponía una caricatura alguna así por ejemplo esta ahí se ve un cable y ese cable que se ve encima que es ahí está Juan Chatarra Morales dice Borrito Montalvo ahí está esa era no sé Jaime 88 dice un caricaturista me imagino que que ponía gráficos a sus sí yo no yo no puedo dibujarla me las hacía mire esto debería de publicarlo tal vez algún día aquí tenemos de PBS nosotros impresiones y toda la onda ahí se lo podemos digitalizar Chino tenelo ahí tenemos que irnos gracias por la visita bueno muchas gracias a usted gracias por el cafecito no hombre a usted gracias por venir gracias por el juguito y gracias especialmente por la compañía de estas niñas que han estado un poco calladas no las hemos dejado hablar mire Donlito y no le tengas miedo a Walter no le tengo miedo no le tengo miedo me causa un poco de gracia mira todo esto de malo yo yo quiero mucho a Walter y aparte que le servían los trajos también a mí no al Davison ah usted dijo que nos servía pues si nos servía para mí Coca-Cola y al Davison Cuaro y hablaban no no hablaban solo los oían algo mire tiene un Facebook y un Youtube se llama Donlito Pirulito si que pone ahí hago hago cortos videos cortos de tres minutos máximo todos los días es Youtuber usted pues Youtuber si soy Youtube también puede ir a la asamblea tranquilamente entro a la asamblea se llama Donlito Pirulito tiene que abrir una cuenta de Twitter Twitter no tiene también ahí está la cuenta de Twitter va pues Donlito que gusto Donlito Montalvo pueden buscarlo ahí Donlito Pirulito en el Facebook si porque allá afuera está el gordo esperándote ya lo conoce si soya mentiroso espérate le dije que me invitara a salir de moto y se le dio miedo le dio miedo espérate está el gordo de soya si el que te invitó a salir de moto dice Donlito que lo dejó en visto no le hizo caso miedo 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 ¿qué le dijo? espérate Pirulo ah Pirulo nos va a contar lo de la amnesia del sueño su experiencia sí mira qué sorpresa aquí en la tribu o sea que no ha salido y que anda en moto pero ¿vos también andas en moto? no la vendió porque le dio miedo espérate voy a hacer una toma para allá poneme aquí esta cámara ahí está del otro lado dale vuelta ahí está mira espérate aquí está Mirá Pirulo no me estás difamando ¿tuviste miedo? lo que pasa es que aquí está el micro ey qué onda con los soya ey mira primera vez que está aquí en este estudio creo que sí es que vos andas en todos lados papá por todos lados por todos lados me la encuentro sí entonces yo me conocí un día que iba en la moto pero sucedía que en la moto pues que tenemos una casa igual este yo le daba con todos los poderes de la moto pero ya cuando me paraba me caía o sea quizás se me movía la masa o algo no sé no te aguantaba no si es chola 300 era pero yo era el que me desnivelaba y me caía entonces me cansé de estarme cayendo pues mejor la vendí ahora Pirulo me va a andar atrás dice mira en el mundo del YouTube Pirulo le decimos Pirulito yo Pirulo a nosotros nuestra generación es Don Lito ah Don Lito Don Lito Pirulito sí conozco la casa este es un hombre bien amable ahí como lo ves que la cara es algo así como que se ha enojado no no yo es una gran persona este viejito mira bueno él sabe que lo quiero mucho pero sí mira te felicito porque estás cuidando tu salud ¿verdad? sí pero eso te ha agarrado hace poco vos sos muy desordenado a mí me olía riata bueno mira para terminar el que me quiera invitar ahí está el número de mi teléfono andar en moto quieren andar o a andar en moto o a desayunar y le vas a poner nombre al team o a lo que quieran conste si yo yo pago la invitación para dar el número para dar el número al aire 7 8 24 15 71 vamos a probar a ver si le suena el rinto 7 8 24 15 71 y anotalo vos no se lo tiene invítenme a desayunar a lo que sea no se preocupen yo pago la comida invítenme a desayunar oí ahí está ya está 24 termina ese es el tuyo chino si ahí está la primera invitación ese es el teléfono del chino donlito si va pues ya te voy a anotar va pues ya no ya no vas a contar esa historia de la amnea ya voy pero es que este de la nada me agarra ajá ajá va lo acusó gracias donlito vaya pues muchas gracias a ustedes vamos a la pausa la entrevista completa va a estar en podcast así es con donlito hidalgo el pirulito pirulo pirula ese es el nombre artístico moderno ya regresamos ya venimos 9 días de la mañana con 22 minutos antes de ya oficial gracias por ver el video